Yo quiero que el cervical aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágame las luces, apágame las luces maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares. Venga la bombilla, que tenga los celulares, que los prendan. Así mismo, venga, 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 mira cómo se ve eso. Que venga los celulares, todos los celulares, mía. Todo el mundo. Venga la balanza, mía, para brisa. Venga, Clinton, me puede apagar las luces. Venga, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa, para brisa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? más